Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ya no me amas ¿Por qué ya no me quieres? Recuerda que me dices Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme abandonado Jurando de mi amada Estando enamorada Para mí es imposible El poder olvidarte En mis brazos dormiste Cuando era yo tu amante Su día por mi sufrir Y ahora por lo que haces yo Ya no podrás jugar a mí La culpa la tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe un recuerdo Que no podrás borrar La culpa la tuviste